Ideas de disfraces para Halloween Beret de la película de Goofy Súper sencillo este disfraz, te pones una blusa de manga larga color negra Unas mallas color negras Ya sea que te pongas unos tacones flats o tenis color negro Una boina que es muy importante Y ya solamente te haces un maquillaje así Pero no te olvides de la naricita De caperucita roja Si te haces este maquillaje se vería 10 de 10 Porque es como si te hubiera rasguñado el lobo Para el outfit te puedes poner una camisa blanca de manga larga Y encima te puedes poner algún corset o un top de color negro Una faldita color negra Y obviamente tu capa roja De los increíbles Para este disfraz necesitas unas medias color rojas Un shortcito color negro Y una playera color roja Y el logo de los increíbles lo puedes imprimir o pintar Para los pies te puedes poner unas botitas negras Y obviamente tu antifaz color negro De Jorgen Von Strangle Necesitas unos pantalones con estampado militar Un top color verde Unas botas de este estilo Un cinturón Y tu barota mágica Que la puedes hacer con un palo de escoba O y también tu coronita flotante Y ya si quieres también te puedes poner estas banditas Que tiene en las pechugonas el Jorgen Te puedes disfrazar de cualquiera de las de Wings Club Aisha, Bloom, Musa, Stella, Tecna y Flora Déjenme hago para acá para que le tomen screenshot a todas las ideas de outfits Max de la película de Goofy Para este necesitas unos jeans así super baggy Una playera roja Una playera color negro para la parte de abajo Guantes blancos Unos lentes Y una gorra azul Y otra vez no olvides pintarte la naricita ¡Gracias! ¡Gracias!